Fallece Paul Sorbino, el famoso actor de Goodfellas. Bienvenidos nuevamente al canal Recuerdos del Cine de Oro el Nuestro Hoy. El actor murió a los 83 años de edad. La noticia fue confirmada por su esposa. Este lunes 25 de julio, el mundo del espectáculo se vistió de luto después de que se confirmara el sensible fallecimiento del actor, Paul Sorbino, famoso por su papel en la película Goodfellas, a los 83 años de edad. De acuerdo con 30.000 Sown, el actor murió la mañana de este día y la noticia fue confirmada por su esposa, quien brindó unas breves declaraciones para despedir al artista internacional. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento, pero se espera que en las próximas horas sean destapados más detalles de lo sucedido. ¿Quién fue Paul Sorbino de Goodfellas? Paul Sorbino es considerado uno de los mejores actores en la historia de Hollywood pues se estima que colaboró en cerca de 50 películas. Sin embargo, su papel más importante fue como Paul Cícero en Goodfellas de Martin Scorsese. Además de su destacado papel, el actor fallecido a los 83 años también brilló en películas como Nixon, Romeo más Juliet. También actuó en la serie de televisión Law Order. De acuerdo con medios internacionales, Paul Sorbino hizo su debut en la industria del cine en 1970 en la película ¿Dónde está papá? Uno de sus últimos papales fue en el programa Godfather of Harlem.